Vengo de la tumba, vengo a advertirles, a mostrarles lo que vi, lo que viví, lo que sé. He visto lo que le pasa a los necios, a los malditos, a los malvados. He visto y vivido cuentos sin fin. Vengo a advertirles, miren mis ojos. Los veré más tarde, mientras duerman. Vengo a advertirles.